Un minuto, pues, pues... No, no, no... Queda mucho todavía. Unos gamba, Nachi, unos gamba. Un parcito de gamba, Nachi. Unos dos gamba, por... Jajajaja Oh, la Ron, mira, mira la flecha de la Ron. Jajajaja La Ron no se vería. Oye, esta nueva. Dale, 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 sigue, sigue. Demon, demon, demon. Vale, ahí está. Demon, 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 demon. Eh, me ve, me ve. Solare, 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 solare. Me ve, me ve, me ve. Much, 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 much. No tienen profes. Me ve, me ve, me ve. Tense vuelta, van a venir los franceses, eh. Y los memes están arriba. Los MV, ¿a qué hora llegan? Puta, alguien me dispelió. Vienen los negros, los negros. Miren para arriba, miren para arriba. Ay, los franceses. Arranquen, arranquen. Son franceses. Con el alma partida en tres, me mató. Un corazón como el tuyo, lo merece volver a querer. Ojalá que alguien te haga lo mismo, que tú me hiciste a mí. Un corazón como el tuyo, fue del mismo que me enamoré. Maldita mi suerte contigo, maldito corazón. Un corazón, si no fuera porque aún te quiero. Si no fuera porque ayer, todavía yo dormía entre tus pies. Si no fuera por todo esto. Escúchame bien, es mi corazón, el que está roto por tu traición. Mentira, tu vida es una mentira. Mentira, tus besos, mentira, tu amor. Mentira, tu vida es una mentira. 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 Una cosa es traicionar, y otra cosa muy distinta es que hago tres. Si no fuera por todo esto. Y si no fuera porque aún te quiero Y si no fuera porque ayer todavía yo dormía entre tus pies Y si no fuera por todo esto Escúchame bien, es mi corazón el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Escúchame bien, es mi corazón el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Escúchame bien, es mi corazón el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Mentira, tu vida es una mentira, una cosa es traicionar Y otra cosa muy distinta es la dotes Y otra cosa muy distinta es la dotes Si no fuera por todo esto Y otra cosa muy distinta es la que está roto por tu traición Lunes Lunes, el lunes está hecho para trabajar Martes, martes da lo mismo, siempre son igual Miércoles es el día que te gusta hacer burgués Jueves bien, porque el viernes ya casi llegó Fin del mes Fin del mes Sábado y domingo para ti Lunes Lunes, no hay por semana que la primera del mes Martes, la segunda a veces puede ser peor La tercera viene con un premio Que saber que en 12 días más, otro mes acabará Fin del mes 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 Sábado y domingo para ti Jue, 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 jue La derecha está en la derecha Todo es castigado ya La casa de nuevo ¿A qué hacemos pan? Ya lo haces